¿Cómo crear un podcast con Audacity? Lo primero es descargar el programa desde http.audacity.sourceforge.net diagonal, download, diagonal en donde usted podrá elegir la plataforma que utilice, ya sea Mac, Linux o PC. Se recomienda bajar la biblioteca Lain que permite exportar su archivo Audacity a MP3 desde http.duanso.com.ar Una vez instalados, abra la aplicación. Lo puede hacer dando doble clic en el icono del escritorio. Antes de continuar, asegúrese de tener conectado un micrófono a su computador. Esta es la ventana principal y en ella encontrará varias barras de herramientas con la que usted deberá familiarizarse más es la barra de herramientas de control que incluye los botones de pausa, reproducir, detener, ir al comienzo, ir al final y grabar. Cuando tenga listo su guión, dé clic en el botón grabar. Para finalizar la grabación, presione el botón detener. Notará que se ha creado una pista nueva que contiene las ondas generadas por la grabación, las propiedades de la grabación, los segundos. Si desea escuchar la pista, presione el botón reproducir. Si desea rebobinar, dé clic al botón ir al comienzo. Si desea ir al final de la pista, dé clic al botón ir al final. Usted podrá editar la pista. Seleccione un fragmento de la grabación dando clic en el inicio del segmento que desea editar. Sin soltar el clic del ratón, arrastre hasta la posición final. Si así lo desea, puede silenciar la pista. Esto se recomienda en lugares en donde escuche algún ruido ajeno a su guión o incluso lo puede eliminar presionando la tecla suprimir. Si desea agregar algo a la grabación, vaya a la posición final de la pista y presione el botón grabar. Note que se ha creado una pista nueva que inicia en donde la otra terminó. Para unirlas en una sola pista, vaya al menú pistas y dé clic en la opción mezclar y generar. Cuando haya terminado de editar su podcast, puede guardar su proyecto en el menú archivo. Opción guardar proyecto como. Si desea guardar su pista como un MP3, ir al menú archivo en la opción exportar. Deberá seleccionar en la opción tipo archivos MP3 y dar clic al botón guardar. Nos pedirá alguna etiqueta para nuestra pista. Puede establecer algún valor o dejarlos en blanco. Una vez que haya establecido esos parámetros, dé clic al botón aceptar. Si usted grabó múltiples pistas y las quiere guardar como archivos independientes, vaya al menú archivo, opción exportar múltiple. Esto le permitirá generar varios archivos MP3. Con esto, su podcast está listo para reproducirse. El equipo de diseño multimedia de EWAEM agradece su atención.